Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio inicio al operativo verano 2014 con el fin de fortalecer la seguridad en el transporte público federal. Esta medida aplicará hasta el 31 de agosto. Además, a partir del 12 de julio se va a sumar el operativo 31 Delta, con el cual se realizarán revisiones médicas a los operadores del transporte para detectar a quienes, pues típico, no manejen bajo el influjo del alcohol o de drogas. Las revisiones se van a llevar a cabo en las terminales de autobuses, aéreas, ferroviarias y puntos carreteros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.